¿Dónde está Rafael, nuestro tenor preferido, Rafael Martínez? La vanguardia de Chile formamos La vanguardia de Chile formamos Los besitos de la alabaca En nuestro árido suelo glorioso Las riquezas ocultas están En esa playa de rádidos suros Contemplaron la hazaña inmortal Y su tumba sagrada la ruta El sonoro rugido del mar Un cual héroe que lucha en la guerra Es aquel que combate la paz La ignorancia traidora enemiga Es la fuente siniestra del mar Preparamos en nuestro liceo Legionarios que van a luchar Porque será este Chile querido El orgullo de América austral La vanguardia de Chile formamos Nobles hijos de Tarapacá En nuestro árido suelo glorioso Las riquezas ocultas están En esa playa de rádidos suros Contemplaron la hazaña inmortal Y su tumba sagrada la ruta El sonoro rugido del mar Hermoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!